Gracias, buenos días para todos. Como secretario privado del Parlamento Latinoamericano, queremos saludar a la organización de la cumbre, queremos señalar el orgullo que es para nosotros que América Latina haya conseguido cumplir con los objetivos del milenio de la fiesta de 2015. Pero también queremos señalar que estamos muy lejos de alcanzar el orgullo de la agenda 2030. Tenemos que hablar de un ajeno tan importante como el hambre, como es la obesidad, afectando a nuestros ciudadanos. Tenemos que hablar de la relación de FAU-PARATINO y del apoyo de la exigencia de cooperación de México, Brasil y España en avanzar sobre estos temas. El PARATINO es un Parlamento Supra Regional que reúne 23 congresos, desde Tierra del Fuego hasta el Mundo de la Vergüenza. Es un organismo que cuenta con 54 años de trayectoria y que ha aportado a este tema cinco leyes modelos. Una sobre el derecho de alimentación y sobre la ley alimentaria, otra sobre la regulación de la publicidad y promociones de alimentos y vida narcótica, una tercera sobre la alimentación escolar, una cuarta sobre la agricultura familiar, que es la más reciente, y la última, que es la única su especie, porque es la ley de fe cartesanal. Y de todas ellas, por una cuestión de economía del tiempo, lo vamos a ampliar, pero pueden vincularse a través del PARATINO.org con toda su información que estamos manejando. Además de esto, PARATINO se han sumado en foros, debates, estudios especializados, impresiones y traducciones de documentos a cuatro idiomas, le damos la Comunidad Parlamentaria de Conocimiento en el tema de seguridad alimentaria y institucional, un espacio virtual de legislación comparada para la región, que se actualiza a cada año, y el PARATINO reconoce el FAO, un socio estratégico para continuar trabajando con una visión global, logrando el impacto regional.